Muy buenas a todos chicos, chicas, soy Zedom, hoy vengo a hablaros, vengo a hacer esta pequeña review, a daros mi opinión acerca de estos Bridgestone Badlux AX41. Así que si queréis saber qué me han parecido estos neumáticos, qué tal me han funcionado, tanto en asfalto como en campo, tendréis que ver el motoblock de hoy. Así que, ¡empezamos! Chicos, pues después de haber probado estos Bridgestone Badlux AX41, bueno, os vengo a dar mi opinión. Hacía un montón de tiempo que no montaba unos Bridgestone, creo que no los montaba desde que tenía la GS hace ya un montón de años. De todas formas, estos AX41 llevan ya un tiempo en el mercado y, bueno, tengo que deciros que me llamaban bastante, bastante la atención. Pues aquí tenéis estos Bridgestone Badlux AX41. Estos neumáticos tienen unos 4.000, 4.200 kilómetros, más o menos. Como podéis ver, el delantero está en muy buen estado. La verdad es que presenta un taco y un dibujo en muy buena forma, por así decirlo. Y el trasero, pues ya está algo desgastado. Aunque mejor os los muestro el día que los monté. Ya veis que tiene estos tacos, bueno, bastante interesantes y tiene una altura, pues que es bastante alta, pero comparados con los Moto Z de ser, pues bueno, parecen cortos aún así. Son un neumático de tacos muy, muy a tener en cuenta. Y aquí está este trasero, también completamente nuevo, con los pelillos correspondientes para demostrar que es el primer día que salen. Es el 150-70-18, la medida que le corresponde a esta moto. Y que bueno, que tiene una separación importante, una altura también considerable, aunque ya os digo, al lado de los de ser cualquier cosa parece corta, pero no. Bueno, una vez vistos estos neumáticos en su primer día, también cuando los monté os enseñé, con esta herramienta de precisión absoluta, os mostré, bueno, os comenté la profundidad que tenían estos neumáticos. El trasero tenía unos 10 milímetros de profundidad de taco, y tras estos 4.000, 4.000 y poco kilómetros, pues vamos a ver qué tal. A ver aquí, sí, sobre los 5 más o menos, es decir, en estos 4.000, 4.000 y poco kilómetros, pues ha perdido la mitad de la profundidad del taco. Cosa que no está nada mal, nada mal para un neumático de taco, y además, pues bueno, pues más pensando y teniendo en cuenta el uso que se le ha dado. Yo os comenté en su día que quería montar estos AX41, primero para probar diferentes tipos de neumáticos, ya sabéis que me gusta ir probando diferentes modelos, diferentes marcas. Pero también tenía previsto un viaje en el que iba a hacer bastante más asfalto del que normalmente hago, más que nada en esas idas y venidas viaje, que ya os mostraré en unas semanas si todo va bien. Teniendo en cuenta que me gusta montar neumáticos de tacos, pero que tenía todas esas tiradas de asfalto por delante, bueno, encontré este modelo de neumático que prometía bastante, y la verdad es que no me ha defraudado para nada. Hablar de porcentajes neumáticos ya sabéis que es algo, bueno, es complicado, pero bueno, si consideramos que los Desert son un 80% campo 20 asfalto, por así decirlo, o 90-10, bueno, ya sabéis que, ya os he comentado que es difícil, estos pues serían algo más asfálticos. Es decir, estos ya serían, pues un 70% campo 30 asfalto, o 65-35, bueno, por ahí andaría la cosa. Son un poco más asfálticos, son más del estilo quizás del Mita C10 en su día, que también probé, para no alargar demasiado el vídeo e ir al grano. Bueno, en asfalto, ¿qué tal van en asfalto? Pues en asfalto van genial. Así, sin más, sin peros, es un neumático de tacos, es un neumático que va muy bien en campo, pero que en asfalto me ha encantado. A veces decimos que va muy bien, me ha sorprendido, es verdad, un neumático de tacos, su principal función no es ir muy, muy, muy bien en asfalto, pero hacemos trail y vamos por carretera. En esta ocasión buscaba este tipo de neumáticos que os estoy comentando y en asfalto me han encantado. Los he probado en autopista, los he probado en carreteras de curvas en seco, en mojado. Van muy, pero que muy bien en asfalto, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un neumático de tacos. Chicos, no quiero engañar a nadie, pero todos los que lleváis tacos normalmente, si no habéis probado estos AX41, de verdad, os los recomiendo muchísimo. Cuando uno está trazando curvas con estos neumáticos, me repito, para alguien que está acostumbrado a llevar neumáticos de tacos de hace muchos años, uno casi, casi, más o menos, se puede llegar a olvidar de que lleva neumáticos de tacos. Y es que, de verdad, que van muy bien, van muy fluidos, es una gozada hacer curvas con estos neumáticos. Y cuando el terreno está húmedo, cuando está mojado, pues esa sensación que a veces tenemos de tener que cortar un poco más, tampoco voy a hacer ningún tipo de rally, ni muchísimo menos, yo soy un tío prudente, pero haciendo esas curvas en mojado, pues con estos neumáticos tenía ese feeling que a veces con otras marcas, ya no sé si por, bueno, por toda la información que nos llega o no, pero con este neumático, creedme, que iba muy tranquilo, muy ligero, muy fluido, muy bien. Una de las preguntas, una de las cosas que también tenemos muchas veces en cuenta, y uno de los motivos por los que monté estos AX41, es que, bueno, tenía una tirada muy larga de asfalto para ir, para volver. Me decanté por estos neumáticos, en vez de los Moto ZD, ser que estoy montando últimamente, por el tema de ruidos. Y la verdad es que, chicos, en autopista no hay color. Si hacéis largas tiradas en autopista, en autovía, tenéis que usar la moto para ir a trabajar, en fin, bueno, ya me entendéis, este tipo de uso, y queréis montar un neumático de taco, cuidado, pues a nivel acústico, a nivel sonoro, son una delicia, la verdad es que son una delicia. No olvidemos que llevamos tacos. El precio de estos neumáticos. El delantero me salió con IVA y, bueno, portes y demás, me salió por 115 euros, y el trasero por 150 euros. Los compré los dos a la vez. Teniendo en cuenta que los precios de los neumáticos últimamente se han disparado bastante, creo que tienen un precio bastante contenido por el resultado que nos han dado. Es un neumático de trail, con tacos, y evidentemente, pues también nos interesa, me interesaba muchísimo ver qué tal, pues se desenvolvía en campo, evidentemente, y es que ese es el objetivo del canal, y en este viaje también pude comprobar el neumático en todo tipo de condiciones, como no podía ser de otra forma, bueno, como cualquier buen viaje tipo trail que se precie. Pinta de lujo, aquí con bastante piedra debajo, bueno, directamente esto es piedra. Los he podido probar con pistas con algo de piedra, pistas de, bueno, en las que había bastante pendiente, había que darle al gas. El neumático va bien, es verdad, yo diría que va muy bien. También es cierto que cuando uno nota, cuando abre gas, ese poder de escarbar que tienen los DeSert, pues este no lo tiene. La diferencia es lógica y es que el DeSert, cuando hicimos esa comparativa de tacos, pues bueno, el taco es mucho más agresivo y además, pues es prácticamente el doble. No exactamente, pero bueno, tiene mucho más taco, mucha más profundidad, por tanto, mucho más poder de, bueno, de arar la tierra, por así decirlo, de agarrarse. ¿Estos AX41 van bien en campo? Pues sí, van bien. La verdad es que van bien. No me dieron ningún susto, ni en asfalto ni en campo. Todos fueron sorpresas gratas. Y, en fin, para un uso tipo medio, como el que hago yo normalmente, ya lo podéis ver en el canal, pues van de lujo. También quiero dejar claro que estos neumáticos, ya sabéis, como siempre, me los pago yo. Estoy diciendo que van bien, los Moto Z DeSert también me gustaron y no siempre digo que los neumáticos van muy bien. Los que seguís el canal ya lo sabéis, los que lleguéis nuevos aquí, pues podéis ver que cuando hice la prueba del Moto Z RAL Z, el neumático delantero no me gustó, no me gustó nada y, de hecho, no lo recomiendo. No soy el único al que le pasa, pero, ¿qué quiero decir con eso? Pues que si el neumático va bien, lo digo, sin compromiso. Es la verdad, este AX41 va muy bien. Y ahora os voy a comentar, pues, para quién creo que es adecuado este tipo de neumático o esta marca, este modelo, en definitiva, para poder ir comparando con los que yo he probado. Entonces, Iván, ¿también va a pasar a ser mi neumático para todo tipo de uso? Pues no, chicos, no. Una de las cosas que buscamos en los neumáticos es que vayan bien. Este neumático ya os he comentado que va bien en todo tipo de terreno, que sea bastante polivalente. Estamos haciendo trail y que también nos dé una cierta tranquilidad de que podremos o llegaremos a hacer un viaje y volveremos, bueno, sin ningún tipo de problema. En este caso hemos visto que este AX41 ha hecho estos 4.000, 4.100 y pico kilómetros muy decentemente. El neumático trasero tiene bastante vida, el neumático delantero aún tiene mucha vida, pero el trato que le he dado durante el viaje ha sido un trato bastante light, bastante suave. No hemos pasado por grandes tiradas de piedra muy machacona como el año pasado en la TEC Norte. Todas las pistas eran bastante, bueno, como este tipo de terreno que tenemos aquí delante, bastante llanas, con algo de piedra debajo, pero bueno, nada que cualquier neumático tipo trail y de los más asfálticos también puedan hacerse cargo. Es decir, pistas bastante fáciles a nivel de demanda de neumático, de exigencia de machacar el neumático. Viendo cómo ha llegado este neumático al final de este viaje, en otro tipo de viaje más demandante, pues hubiese llegado mucho más desgastado. Es verdad que no tiene grietas, no se desgasta tanto como el Mita C10, que también probé en su día, que me gustaban porque, bueno, era una relación precio-calidad bastante buena, sobre todo si te puedes montar los neumáticos en casa y, bueno, para estas salidas diarias, no tanto ya para viajes porque cuando se hacía un viaje largo llegaba el neumático destruido, es la verdad, y en cambio este se ha desgastado pero no se ha roto, no presenta arañazos, aristas y demás. Este año, los que seguís el canal, ya sabéis que vamos a hacer un viaje de cabo a cabo, de cabo Fisterra a Capda Creus y van a ser previsiblemente unos 2.000 y pico kilómetros, bueno, tipo trail, mezclando muchas pistas. No sabemos a lo que nos vamos a afrontar, es decir, quiero ir sobre seguro. Y en este caso, para ese viaje volveré a montar los Moto Z Desert. ¿Por qué? Porque me dan una seguridad de que los flancos son reforzados, de que el neumático al final del viaje va a llegar en un estado casi impecable, y sí que en asfalto van algo peor que estos, es verdad, pero priorizo el llegar a final del viaje, llegar a puerto teniendo taco, que al final es lo que queremos para un tipo de neumático y un tipo de viaje como este. En definitiva, ¿para quién recomiendo este neumático? Que ya os digo que me ha gustado muchísimo. Viendo que el precio de los Mitas ha subido algo, también en teoría ha subido la durabilidad de ese neumático, ese compuesto nuevo. Hay que verlo, tengo que probarlo. Creo que es una muy buena opción este AX41 para todo aquel que quiera un neumático de taco, ya os digo, en ese porcentaje, bueno, 70-30, y que utilice la moto para ir a trabajar, para hacer algunos recados y demás, porque en asfalto se comportan de fábula, en campo van muy bien también, es verdad. Hay otras opciones, hay otras marcas, libres sois, esta es mi opinión. Otra de las preguntas que me hacéis y que siempre me olvido de comentar en las reviews, la presión a la que he usado los neumáticos es la presión que marca la moto delante y detrás, pero siempre le saco unos 0,2 más o menos, es una diferencia muy pequeña respecto a la presión que nos marca de origen, ya os digo 0,2, 0,3, y eso me permite pues no estar pendiente, voy bien en carretera con esa pequeña presión de menos, y también voy bien en campo para no tenerlos tan duros. Bueno, si usáis la moto para hacer algo de asfalto, para ir a trabajar y demás, o bueno, o sois de los que usáis la moto en ese uso bastante mixto, estos AX41 la verdad es que van muy, muy, pero que muy bien para el uso durante el año, exceptuando ese viaje puntual que se sale de lo normal, por así decir, creo que es un neumático muy, pero que muy válido, muy a tener en cuenta, no entiendo por qué no hay más reviews, no entiendo por qué no lo prueba más gente, porque la verdad es que va genial. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya servido esta opinión, esta review de estos Bridgestone Badlux AX41, si os ha servido, si os ha gustado, pues ya sabéis que podéis darle al like, podéis compartirlo, o podéis suscribiros, y si nos dejan, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos motovlogs, ¡hasta la próxima!